... ... 1, 2, 3... ... ... ... 6 sentadas ... Hey gente estamos en octavos Se lo damos en 3... ...2... ...1... Soy la primera para poder empezar, para presentar, para decir quién soy, quién es ese yo. Me pregunto mi propio ser, o es el deber ser el que quiero ser en el freser. En el freser no lo ves, porque soy como pederer, porque entre palabras yo rompí el metre. No lo ves que lentamente con palabras yo clavé, no lo sé. Que clavó, que clavó, yo clavo entre los metros, entre metros, que esa mierda no la entendí. El único metro que yo al fin conocí, es el de tren bala, la velocidad al que al final corrí. Ese dice que el tren bala, no la ves que son como el impala, porque las palabras es como una bala que te impala. No la ves que simplemente tú no bailes nada. Entonces soy NASCAR, porque soy el Chevrolet y bala. No es que no conoces de motor, mi bro, no sé lo que hablas. Son conocimientos generales de lo que hay que hablar. Hay conocimientos generales de lo que hay que hablar. Yo me estoy preparando para algo más. Tú para ser mecánico, no lo ves más. Por eso yo supero mi realidad. Entonces hago como kickback. Explícame, ¿para qué quieres mejorar? ¿Cuál es el más? Explícame, ¿cuál es eso a qué te referís? Es que no lo vi. ¿Qué te caes hasta la bici? Por eso la humanidad no evoluciona. ¿Saben por qué? Porque ese men no le evoluciona. Con palabras yo controlo. No lo ves, mi hermano, de que yo hago el prólogo de esta historia. Evolución con evolución. Yo me siento como un vendedor. No te doy la devolución. Porque ya lo estuviste en lo anterior. Ahora la virtud es lo que falta. No la gratitud. No la gratitud. La virtud. La virtud de vivir. La virtud de hacer lo que puedo hacer. Yo voy por vivir. Esta es la virtud. De haber nacido en un país así, de libertad. Por eso no puedes vivir. Entonces no vivo en un país de libertad. Ahora sí empiezo con el flow para poder acatar. Ya que decís que la virtud de ese flow para fluir. Viste cómo suena mi voz encima del beat. Cómo suena tu voz encima del beat. No la ves lentamente. Con palabras yo sueno así. Otra vez como un muro te impactaste así. No lo ves que te desaparecí. Como un muro impacté. O yo era el tren bala. Como dije en el rapé. Porque impacté. Viste cómo vi bala. Me siento Ben. Ben fiesto porque soy alien. El cometa en el que estrellé. Última. Soy como el bing bang. Mis palabras son como el tic tac. No la ves que entre palabras yo hago el bing bang. Porque exploté entre dos átomos. Hice clap. ¡Tiempo! Un aplauso. Acérquense. Pues es, a la cuenta de tres, dos, uno. Replica. ¿Cómo se robó el bing bang? Tres entradas. Comienza, termina. Tres entradas, cuatro por cuatro. Let's go. Dale, con el beat. El instrumental. Empezamos por el bing bang. Se nos vamos en tres, dos, uno. Bueno, yo fluí. Vengo, hago siempre así. No lo ves que lentamente hago que la gente escuva su cabeza. No la ves que a este men no me interesa. Porque soy cartel mexicano. Vengo partiendo cabezas. Yo soy tan original que no hago que se mueva, sino que crezca. Como una flor. Ese es mi tono. Yo soy como el mago creando un nuevo portavoz. Portavoz. Hago que mi voz, hago que mi mente bueno, hago que mi flow sea más consciente. Y mi hermano, yo soy como el bing bang. Porque entre las palabras se expresan y hacen plap. Y mi mente tiene conciencia propia. Y la lengua tiene otra. Yo solo preso el cuerpo para poder hablar con el rap que explota. Viste como este flow siempre te rebota. Me siento como Alice en el país de las maravillas. Pero sos el gemelo. Porque yo soy el gemelo. No la ves que mi cabeza hace mis diferentes momentos. Puedo hacerlo sincero. Vos no sos raperos. Vos sos mierda en este momento. Última. En diferentes momentos. Otra perspectiva. Yo tengo diferentes recuerdos. Viste, diferentes eventos. Viste como el futuro se te pasa entre el traspiento. En este momento. Soy como un estrelletransportador pasando entre tiempos. Tiempo. Un aplauso a esos dos. Senses, vamos. Pues eso. Ocupamos decisión a la cuenta de tres, dos, uno. Pasas, vamos. Un aplauso para acá.